A las 9 y 49 tenemos todavía una charla por delante. Así es, el Ministerio de Salud Pública informó en el día de ayer que se detectaron 80 casos nuevos de dengue en nuestro país, 55 de ellos son autóctonos y los otros 25 son importados y de esta manera Uruguay alcanzó los 591 casos confirmados. Toda esta situación se ve particularmente impulsada por los cambios de temperatura promedio que están justamente asociados al cambio climático que atraviesa el planeta. Pero para conversar sobre todos estos aspectos recibimos ahora a Patricia González Weiner, ella es profesora adjunta de Entomología de la Facultad de Ciencias. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Qué tan grave es la situación que estamos atravesando hoy en el Uruguay con todo este tema del dengue? Bueno, podríamos decir que es una situación que recién comienza. Estamos, podríamos decir que mucho mejor que nuestros países vecinos. Creo que es una situación que si se aplican los esfuerzos necesarios se puede controlar, pero hay que estar en alerta y tenemos que ser conscientes que posiblemente es una enfermedad y tenemos un mosquito que la transmite que por ahora entró para quedarse y que bueno, hay que estar muy alertas y ser muy proactivos, sobre todo en el control del mosquito. En otras épocas Uruguay lo había tenido, lo había logrado erradicar el mosquito con éxito, eso es un objetivo que podríamos trazarnos hoy o que en función del cambio climático y no sé, de otras variables que han cambiado, la población, en fin, hoy no es un objetivo que podamos plantearnos. Bueno, esa erradicación en realidad fue un programa impulsado por la Organización Mundial de la Salud y fue un programa que se aplicó en toda América a la vez. Ahí estamos viendo el retroceso de... Ahí está, en 1930 lo que está en rojo es la presencia de la EDS-Ajipti en las Américas. Esa era la situación en 1930. La Organización Mundial de la Salud planificó un plan de erradicación en todos los países y... Y lo logró bastante. Y lo logró, se hicieron grandes campañas, sobre todo con control químico, con DDT, con otros insecticidas para el agua, para matar larvas, y se hizo a la vez en todos los países. Entonces, eso logró que se erradicara el mosquito en la mayoría de los países de América del Sur, no todos. Quedó un foco en Venezuela, Cuba y ahí en el sur de Estados Unidos. Y lo que vemos es conforme avanzó el tiempo, ya más acá, en este siglo, esa situación se revirtió. Claro, los controles después siguieron. En Brasil, cada tanto el mosquito reingresaba, se volvían a hacer campañas de erradicación, volvía a ingresar. Era unida y vuelta hasta que en los 80 como que se dejó de combatir el mosquito y el mosquito se empezó a reintroducir desde el norte hacia el sur y sobre todo traído por el transporte humano, por la circulación de personas, barcos, aviones, camiones, y así llegó hasta el sur. Hoy sabemos que el DDT es muy malo, digamos. Entonces, ¿esa es la razón por la cual se suspendieron las campañas? Porque los métodos de combate eran más nocivos que... Posiblemente sí. Y también, bueno, hay cuestiones a veces económicas también, a nivel de todos los países, que quieren dedicar esfuerzos a otros problemas sanitarios. Y sí, ya no se considera que el control químico con productos tan nocivos no es viable. Sí se realizan controles químicos, ahora puntuales, donde se ven sitios donde se ven focos de mosquito, allí se utilizan insecticidas. Pero el principal método es la erradicación de los criaderos. En las casas, básicamente. Bueno, en las casas, pero también en los entornos urbanos y periurbanos en general. Y también se pueden criar en los basurales. Donde hay basura y recipientes que puedan contener agua durante cierto tiempo, se van a desarrollar los mosquitos. ¿Y ahí el método es la fumigación, lo que hacía la Intendencia en algunos años? El método, como para los basurales, por ejemplo, ¿qué sería lo más conveniente hacer? La fumigación se aplica donde se concentran los adultos, los insectos adultos. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es controlar los criaderos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, no solo a nivel personal o familiar en los hogares, de no tener recipientes que acumulen agua, sino también a nivel ciudad, las intendencias y todos los organismos responsables hay que tener también un control, apuntar al control de la gestión de los residuos, que no haya residuos al aire libre. Parece difícil eso. Eso es difícil, pero es que por eso, esa es la razón que la Organización Mundial de la Salud da como principal causa de la explosión del dengue en Sudamérica. Sobre todo en Brasil, Argentina, Bolivia, la gran concentración de personas en los centros urbanos, y sobre todo en las zonas periurbanas, ese crecimiento desordenado y no planificado, la acumulación de basura, todo eso genera un ambiente propicio para que el mosquito se desarrolle. Recién tú comenzaste diciendo que es una situación grave la del dengue en nuestro país, que recién está empezando. ¿Eso significa que todavía lo peor no pasó? ¿Que va a pasar lo peor si miramos lo que está sucediendo en los países vecinos? A ver, yo no digo que la situación actual sea grave en Uruguay, eso no. Digo que sí es una situación importante, es un problema importante que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta lo siguiente, a ver, el número de casos que nosotros tenemos es bajo con respecto al de nuestros países vecinos. Sí tenemos el problema de que tenemos el mosquito presente en el país y tenemos una alta circulación de personas hacia los países vecinos que tienen una gran cantidad de casos. Entonces, la mayoría de los casos son asintomáticos. El 80% de las personas, 75% de las personas son asintomáticas y pueden transmitir el virus. Entonces, si no se toman medidas de control y no se controla el mosquito, los casos pueden ir en aumento. ¿Están siendo insuficientes las medidas? Bueno, yo no sé, porque no trabajo en esa área, no sé qué medidas se están tomando. Sí sé que el Ministerio de Salud Pública tiene un control con ovitrampas en todo el país y semanalmente se cuentan los huevos y con eso se hacen índices que se controlan los niveles de población del mosquito. Este, pero después las medidas son la descacharización y para eso, bueno, hay que hacer una importante campaña de difusión, de educación y esfuerzos para evitar los sitios de, posibles sitios de acumulación de agua en la ciudad. Recién veíamos un mapa que usted nos había compartido con las áreas favorables para el dengue y lo que uno podía ver de Uruguay era que, por lo pronto, Montevideo parece estar en una zona que es muy favorable para la proliferación del dengue y, bueno, Uruguay está en una zona intermedia del resto del territorio, ¿no? Sí, esto es un estudio que se hizo en el 2014, cuando todavía no había dengue autóctono en el país, sí estaba el mosquito y se generó un modelo donde se introducían muchísimas variables, entre ellas las temperaturas, la densidad de población, la vegetación, para ver cuáles eran las áreas favorables al dengue. Esto se publicó en el 2019 y en ese estudio dijo que Uruguay era un territorio favorable para el dengue, la mayor zona de riesgo en Montevideo, por la densidad de población, pero también si se ve ahí en el mapa se marca también como zonas altamente favorables, todo el litoral oeste, que es lo que está ocurriendo ahora, Salto, Paisandú, toda la parte con el límite con Argentina, la parte central y hacia el este. Es decir, Uruguay está dentro de la zona de proliferación del mosquito naturalmente, ya el mosquito lo teníamos desde por lo menos de 1870 cuando fue la epidemia de fiebre amarilla, que eso era causa de la edesagypti, es decir, estamos en la zona climática que es propicia para el mosquito. Muy bien, Patricia González Bainer, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, nos tenemos que ir, los dejamos.